Uno de los personajes más importantes y más populares, y yo me atrevería a decir que más queridos de la televisión, de las series de televisión, en la historia de la propia televisión, uno de los actores de cine más queridos, más premiados, más importantes y sobre todo más populares, es que duda cabe que Tony Curtis. Tony Curtis está hoy en España y está hoy aquí mismo. Como ven ustedes, vestido muy a la española. Bienvenido a España, Tony Curtis. Gracias. Tony Curtis es un nombre bastante especial, diría yo. Vamos a saberlo casi todo en unos cuantos minutos. ¿Habla algún español? ¿Habla español? Un poco. Un poco. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias a mí. Gracias a mí. Sí. Bueno, ¿de dónde es Tony Curtis? ¿Dónde nació? Nueva York City. En la ciudad de Nueva York. América. ¿Se atreve a decir el año? ¿Dónde nació? ¿Dónde nació? Dice que en el año 1925, que él tiene 56 años y medio, y lo dice así, are you proud of being 56 years old and being so well? ¿Por qué no? Es bastante mejor que estar muerto, dice, y evidentemente es así. ¿Y este atuendo? ¿Cuándo ha comprado este sombrero? When did you buy this hat? I bought it this afternoon. Ah, hoy lo ha comprado. Sí. ¿Por qué? Why? ¿Did you like it? Why? Why do you wear a tie? ¿Por qué llevo yo una corbata? Sí, claro. Sí, porque me gusta. Y a él le gusta el sombrero. Y está vestido un poco así a la española. Dice que, sigue el viejo proverbio, cuando está en España hay que vestir como los españoles. Y yo lo aquí. Dice que admira el traje español. Dice que hay muchas cosas en España que le gustan. El Museo del Prado. Sí. Guernica de Picasso. Guernica de Picasso. Geronimo Sposch. I went to the whole museum. I like art. Ah, le gusta el arte y esta lo ya en el museo. Y que ha encargado algunas botas para él. Sí. El puero en España, que es muy bueno. Y las mujeres, que son preciosas. Sí. Las mujeres preciosas. ¿Qué más le gusta de la vida a Tony Curtis? What do you like in life? Most. La vida en sí misma. Now. Ahora. Right now. Ahora le gusta. Y quiere... Moment to moment. Momento a momento. Second to second. Segundo a segunda. I don't remember to twenty minutes ago. Dice que se olvidó de lo que pasó hace veinte minutos. Que vive el hoy, el ahora mismo. ¿Cuántas películas ha hecho en su vida Tony Curtis? ¿Cuántas películas has hecho? One hundred and twenty-two. Ciento veintidós películas. En treinta y seis años de actor. Y dice que solo tiene... Diecinueve. No es posible. No, evidentemente no. Está aquí Tony Curtis con Max B. En otro tiempo, Max B. Cuando cantaba. Ustedes seguramente lo recordarán. Pero en los últimos tiempos, este Max B. Max Boulois, así, se ha convertido en un productor de éxito. Productor, director de cine y además guionista. Ahí donde lo tienen ustedes. Aquel que gritaba en aquella época. Nunca nos llevamos bien él y yo cuando cantaba porque yo pensaba que él gritaba y él pensaba que él cantaba. Y al final nunca. Bueno, estabas bastante acertado porque lo que hacía era más bien algunos gritos con la verdad. Y como ustedes saben, con este hombre no se puede discutir. Pesa ciento y pico kilos y es un gran doce. Tony Curtis ha dicho que no se pone el micrófono aquí porque le estropea su traje que se lo acaba de comprar. Y se acabó. Y punto. Y se ha negado. Se ha negado. Y ha dicho, ¿y si no me voy? Y él se queda aquí. ¿Verdad? I was explaining about the mic. No, él estaba diciendo que el micrófono... La persona está explicando que había una persona diciendo el micrófono. Sí, es que es un problema. Le tengo que explicar al regidor que es un problema. Que no se quiere poner el micrófono porque es negro y el traje que lleva es gris. Y que no casa bien. Le gusta guardar las apariencias. ¿Está claro? Sí. Bueno, vamos a ver, ¿por qué está Tony Curtis en España, Max? Bueno, va a ser una película... Hombre. Déjale hablar. Va a ser a Iago en la versión moderna de Otelo que estoy dirigiendo y protagonizando. Además, uno recibe buen dinero. Él, en este caso. ¿Cuánto dinero va a cobrar por esta película con Max? ¿Cuánto dinero vas a cobrar por este filme? No, no. Le doy a Max dinero para este filme. Ah, no, no. O sea, él le da dinero a Max por esta película. A ver si está claro el matiz. Está claro el matiz. Uno recuerda películas como Trapecio, Con faldas y a lo loco que vimos hace unos cuantos días en televisión, Operación Pacífico, Misión Imposible, El gran Udini, El soltero en apuros. ¿Cuál es la película de todas ellas que quiere más? ¿Cuál es la película de todas ellas que quiere más? El significado viene después del trabajo. Cada película que hice, pensé que iba a ser la mejor. Dice que cada vez que hace una película cree que va a ser la mejor. Dice que es después de unos cuantos años después de haber hecho la película cuando uno se da cuenta de lo bien o lo mal. ¿Qué es lo primero que mira cuando ve a una mujer, Tony Corkis? Cuando veas a una mujer, ¿dónde pones tus ojos primero? En sus peces. ¿Está claro? Sí, no, no, sí, sí, está claro. No, 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 está mal, no está mal, no, 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 está claro, está mal, muy sincero, está claro. La figura. La figura, sí. Después la cara. Sí. La personalidad, eso más tarde. That comes later, a su post. Dice que ayuda también el que tenga una cierta personalidad, etcétera, etcétera. Está claro. La amabilidad, la adultura. La cortesía. Buenas maneras. Buena educación. Dice que está haciendo la propia descripción de un Boy Scout. Max, ¿qué esperas de esta película? ¿Qué buscas en esta película? Bueno, él quiere ganar un Oscar con el papel de Iago, a ver si lo gana. Ha dicho, ha dicho de repente. Esperemos que lo gane. ¿Es cierto que ha dicho que le espera ganar un Oscar con el papel de Iago? Dice que va a ser todo menos. Yo he jugado de Monet y Iago. Cassius, él ha jugado de Iago. La gente dice de Tony Corkis que es... Sí, sí, seguro que puede decir. Dice que ha sido un gran honor y un privilegio venida a España, por muchas razones. Dice que siempre ha admirado España. Dice que los españoles, su cultura, su forma de entender la vida. Dice que cada persona es un individuo. Dice que se comportan como caballeros y señoras. Dice que eso es lo que me ha impresionado más. Y otra cosa que le ha impresionado mucho ha sido Max, que no lo conocía antes, pero que... Dice que lo ha encontrado inteligente y dice que va a ser un privilegio y un honor trabajar con él. ¿Puedo decirlo bien? I-6. Lo ha hecho bien. Dice que la pregunta se lo ha dicho bien. Lo ha dicho perfectamente. Lo ha dicho 6. Mi amigo. No, tengo que decir una cosa. Sí. Tengo que decir una cosa. Dila. Realmente este hombre, todo el mundo cuando llega a un país extranjero dice me gusta mucho, etc. Pero este hombre de verdad, desde que ha llegado aquí, está un fanático de las cosas de España. Este va a los toros y hemos dicho, este se va a... Incluso del vino me han dicho. Sí, sí, sí. Hemos dicho, hemos pensado, este se va al primer toro, se va. No, no, no. Se quedó los seis toros y con comentarios, estaba con la impresión que estaba en el corazón de España. Yo creo que de verdad... ¿Le gustaron los toros? ¿Te gustan los toros? Muy bien. Voy a ir a la mañana de nuevo. Dice que va a ir el domingo otra vez. Que va a ir todos los domingos que esté en España. Incluso el martes si hubiera corrida de toros. De que la ha impresionado mucho, realmente. El drama, la intensidad, la inteligencia necesaria para llevar a cabo. Está mucho más allá que el simple hecho de matar un toro. Dice que matar a un toro es una pequeña parte de la fiesta. Es la sensación del hombre, la diferencia del hombre y la fiesta, la bestia, el toro y todo su entorno y todo su contorno. ¿Por qué dice la gente? ¿Por qué dicen las malas lenguas que Tony Curtis que bebe mucho y que es un... Dice que no es verdad, que no es verdad. No es cierto. No, es una mentira. Una mentira por Garbo Magazine. Una mentira por Garbo Magazine. Dicen que soy un drogadicto. Sí, se refiere que, al parecer, en una revista en Garbo ha salido que es un drogadicto y un borracho. Dice que se lo ha ofendido en su honor. Dice que es su vida y su profesión y está perfectamente ofendido por el tema. Dice que no hace nada por poner obstáculos frente a sí en su profesión. Cuando su vida personal es tan difícil. Dice que acaba de pasar un terrible divorcio. Dice que después de su divorcio tiene dos hijos pequeños que no puede ver y que está sufriendo mucho por eso. Dice que es una cosa propia. Dice que cuando tiene que trabajar va a trabajar, que cumple todo su... Hace su trabajo, que cumple, que es un hombre puntual. Que le gusta el vodka, sí, pero... Y le gusta... ¿Qué es el vodka? ¿Qué es el vodka? ¿Qué es el vodka? ¿Ah, sí? El vodka. Y que le gusta... Ah, gracias. Y que le gusta... Que le gusta la leche de... Bueno, que le gusta la leche de... Bueno, que le gusta la leche de... Bueno, que le gusta la leche de... I like everything. La leche natural, quiero decir. Él dice la leche natural, la leche de mamá, pero en un... En un vasito, en un vasito, en un vasito, no vayan ustedes a pensar. En su contenido, ha dicho, ha dicho en su contenido. No, en su contenido no. En su base, ha dicho. Bueno, ya lo saben ustedes, lo que le gusta. A micrófono, a micrófono. Sí, sí, dilo, dilo. ¿Por qué alguien que bebe? ¿Por qué tiene que ser... ¿Por qué hay que apalastar a alguien que bebe? Dice que no bebe. It makes no difference to me. Dice que ¿por qué hay que mirar de mala manera? ¿Por qué hay que aplastar al que bebe? Y no al que miente, al que es deshonesto. Aquel que tiene dos caras. Que pega, o aquel que pega a los niños. Eso es malo. Dice que no, que beber un poco. Él no bebe. No, no fuma. Pero beber un poco, que no tiene nada de malo. Dice que quizá en una comida, cuando alguien brinda, etcétera. Pero nada más que eso. Aclarado. Estás clica. Dice que le perdonemos por ser tan vehemente a la hora de exponer sus opiniones. Para mí, para insultar a su profesión, es capaz de pegar un puñetazo al primero que me entiende. ¿Dónde está? Está claro. Dice que la verdad es esa. La verdad le acaba de decir que hay revistas que publican lo que la gente quiere leer. Ese es el principal problema. Dice que seguramente les encantaría que él les enviara a juicio, les pusiera a juicio, etcétera. Pero para qué, ¿por dinero? Max y yo tenemos suficiente dinero. Dice que tiene a Max y con él va a ganar suficientemente dinero. El dinero es el menos. Sí, he hablado demasiado. Sorry. No, está bien. Dice que ha hablado demasiado. No, está bien. Está bien. Yo quiero que sepa él, y él se lo va a contar Max y se lo voy a decir yo también, que estamos encantados de tenerlo en España, que le agradecemos cuanto ha dicho por España y los españoles y nuestro país, y que le deseamos un enorme éxito con esta película. Hemos visto sus series Las Vegas, McCoy, Los Persuasores, etcétera, y le deseamos un enorme éxito. Gracias por lo que has dicho sobre España y el español. ¿Puedo decir que te agradezco, agradezco a la audiencia española, agradezco a Max, agradezco a todos por permitirme el privilegio de estar aquí en España? Dice que le agradezco mucho al pueblo español por permitirle estar en nuestro país. ¿Por qué no dices en español? Solo una palabra en español. Gracias. Gracias. Max, gracias. Tony Curtis, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. El micrófono. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo. Adiós. Su sombrero cordobés, su traje. Tipo especial este Tony Curtis que acaba de venir. Tipo especial, pero sincero. Sincero y cordial. Nosotros seguimos ahora en Estudio Abierto poniendo un poquito de música que ya se ha quedado ahora con nuestro artista. Usted a cantar y él seguramente a cenar. Tony Curtis estaba saludando, estaba enviando un beso a Ángela Carrasco. Porque Ángela Carrasco está hoy aquí con nosotros. Para ustedes. Gracias. Gracias.